¿Cómo estás, Sue? Felicitaciones, Sue. ¿Cómo estás? Pero me puse... ¡Lornas! Otra vez, Lornas. Felicitaciones. ¿Pero cómo viniste? En micro y las flores. ¿En micro? Sí, en micro. Sí, en micro. Seguó esta mañana. ¡Mito! Pero, ¿cuántas horas fueron en micro? No fueron tantas. Se te ve feliz, se te ve contenta. Sí, estoy contenta. La verdad que fue muy, muy, muy fuerte. El público argentino te llama y dice, ¿cuándo? ¿Por qué no termina acá? Pero porque Gustavo dijo, bueno, ya lo hicimos en el invierno. Y yo dije, me ha gustado. Yo la hago solamente si me despido, porque la verdad que me mata. Hacé una función en el Rex para los argentinos pobres, porque sale como 150 dólares venir como gasolera, como vengo yo para los argentinos pobres, una función en el Rex. ¿Pero qué vos sos kirchnerista? No, vos sabés que yo los... Les voté en contra para que vos vuelvas. ¿En serio? Porque yo los odio porque te lastimaron, te hicieron cosas malas. No, no, no. Al país le hicieron a mi. Sí, también, papá los odia igual o más que vos. Usaron un mensaje para los argentinos que, bueno, lo están pasando más o menos. Yo sé, veo los noticieros todos. Tiraron un mensaje para la fiesta. Pero todos sabemos que esto iba a pasar. ¿Entendés? No es una sorpresa como la que tuvimos antes. Todos sabíamos, porque lo dijeron los candidatos, todos decían, ojo que se nos viene la noche, la hiper, la todo. Y todos sabíamos que nos íbamos a tener que poner, bueno, el cinturón. En todos los aspectos, ¿viste? Porque están pasando cosas buenas para el país. Yo veo todas las noches el noticiero y me parece que está bien, está bien encaminado. Le tenés confianza, le tenés confianza a Miley. Y sí, yo al principio te digo no lo voté. Yo volteé a Patricia, ya se lo dije a todos. Pero después lo voté. Bueno, dale un mensajito a la gente de Argentina por esta fiesta que ya se viene, ¿no? Que los amo con toda mi alma. Que para mí Argentina es mi tierra, mi amor, mi todo. Que me vine acá por ciertas cosas que no eran justas, cosas que no se puede hablar, de números y cosas. Y después me agarró el COVID y me quedé, me fui quedando. Primero en el sanatorio, después en casa con el oxígeno, tuve que poner un ascensor para subir. ¿Ya estás totalmente recuperada? Sí, no. ¿No te quedó secuebla? Sí, no, no, ninguna. Sí, un poquito la memoria y el olfato.